...que hacen historia. Cintia la semana, en la pasada gala... ...fue la menos puntuada por parte de la audiencia... ...y se vio arrastrada... ...con 40 puntos por parte del jurado... ...pues se vio arrastrada al reto. No sé por qué ella tenía el presentimiento... ...que estábamos ahí sentados en los banquitos... ...y ella me decía, hoy me toca a mí. Entra directamente en el reto de Se Llama Copla. Cintia. Teniendo 40 puntos, el jurado te ha valorado bien... ...y el público que no esté contigo... ...eso se pasa súper mal. ¿Con quién te vas a retar y por qué? Es duro esto, ¿eh? Para ella yo creo que más difícil que cantar el reto... ...fue su elección... ...porque eran dos amigas suyas, Ana María y Raquel. Me duele mucho. No quería ser yo la que se tuviera que retar... ...con ninguna de las dos, pero... ...el tener que elegir entre dos personas... ...y sobre todo dos personas que quiere... ...eso duele. Finalmente me tuve que retar con la persona... ...que menos puntos había recibido por el jurado. Con Ana María no me voy a retar. Ha sacado 40 puntos, voy a ser coherente... ...y yo quiero seguir en el concurso. La verdad que se pasa mal, muchos nervios... ...lo único que pide es no equivocarte en la letra. Y a la mar... ...a la mar... ...ma era... ...y paduquita... ...mala... ...esta es mi alma... Y luego cuando vi cantar Raquel pues ya me emocioné, ¿no? Porque me daba mucha pena, porque yo... ...por un lado no quiere que se vaya, pero por otro lado te quiere que da tú. Me quedo con Cintia. Le voy a dar mi voto de confianza a Raquel. Mi voto también para Raquel. La verdad que en el momento que yo vi que yo solo tenía un voto y que Raquel me vino un poquito abajo. Yo más o menos tenía claro que ya se quedaba. Me tengo que quedar con Cintia. Buena patita. Fue un sabor muy agridulce. Tiene la parte dulce de que has quedado ganadora y eso... ...pero después tiene también la parte amarga de que una compañera tuya que ha compartido muchos momentos con ella... ...pues se ha tenido que ir y ya no la va a ver más aquí, ¿no? ¡Ay, Cintia, qué nochecita, eh! De todos modos me llama bastante la atención ese presentimiento tuyo, ¿no? Porque no sé por qué... ...pero tú imaginabas que las cosas iban a ser así, que te ibas a ver en el reto. Pues la verdad que sí. ¿Pero por qué? Si tenías muy buena puntuación, bueno, era un 40, ¿no? Un 40, pero yo tenía esa corazonada de que esa noche iba a ser yo la que cantara el reto. Bueno, pues por lo menos espero que no tuvieses la corazonada de irte, porque claro, así no fue. Hasta ahí no, hasta ahí no. Bueno, el peor momento yo creo que para ti, por la carita que te vi, fue el de la decisión. Casi preferirías que te hubiesen elegido a ti, ¿a que sí? Pues sí, la verdad que sí, porque Raquelita es una niña muy linda. Las quiero mucho, son dos amigas mías, que luego ver más ahí con ellas, pues decía, tú Dios mío, ¿qué Dios me corto que no me duela? De todo modo, no fuiste la única que lo pasaste mal, porque Ana María se llevó un berrinche también. Bueno, Ana María, luego hablaré contigo más despacito. Pero bueno, como te digo, al final te decantaste por Raquel y bueno, fuiste coherente, como tú dices, más que contigo con la decisión que había tomado el jurado, porque Ana María tenía más puntuación que Raquel. Hombre, es que Ana María sacó 40 puntos, entonces pues sinceramente, si tú quieres seguir en el programa, te tienes que retar con la persona que menos puntos la haya dado al jurado, ¿no? De todos modos, el reto en sí, ¿cómo se vive? Uy, el reto es, intenta una cosa por aquí, que parece que no te va a salir nunca. Una cosa muy mala, Eva. Pero me he escuchado en el vídeo que tenías miedo a que se te olvidase la letra. Sí, pues... Era el alirio, o sea, es una copla que todos tenéis muy masticada y que... Como ya me la sabía, pues era el problema, que la traía tan segura que le decía, capaz de los nervios ponerme la mente en blanco y digo, y ya estoy, eso es mi caza. Y tú te pones... Es la letra lo que más preocupa a todos a la hora de... Pero fíjate, normalmente en el reto son coplas mucho más escuchadas, ¿no? Que las tenemos todos muy escuchadas. Por eso, precisamente, para que sean más fáciles para vosotros. Sí, pero nunca... Nunca se sabe cómo vamos a papaya arriba. Los nervios, ¿no? Los nervios son muy traicioneros. Pues sí. Bueno, lo más preocupante de todos modos, que es por lo que te vistes allí en el reto y por lo que tuviste que cantar en el reto, y por lo que estuviste a punto de irte, fue por el voto de la audiencia. Pues sí. Pero, Cintia, ¿qué hacemos? Pues yo no sé, hija. Porque ya nos hemos inventado de todo, ¿eh? Yo sé. Pero ha inventado, lo hemos intentado todo, hemos ido a los sitios, hemos pedido el voto por activa, por... ¿No hay manera? No hay manera, al final voy a tener que abandonar, ¿qué hace yo? Porque entonces la gente, cuando tú salgas, y nos van a ir a ver mentos, ¿y para qué estoy aquí? No, mujer, hombre, siempre... A ver, tienes muchos votos, lo que pasa es que, bueno, lo que os digo siempre, ¿no? La crisis, Eva. Es la crisis. Bueno, eso... Relativo, porque... ¿Abo decir algo? Eso es tu crisis personal. La mía personal. Eso será la tuya, porque otros sí reciben más votos que tú. Pero lo que digo siempre, tú siempre recibes también muchos votos. Lo que pasa es que todos los seguidores de Cintia tenéis que votarla más, porque si no, siempre se queda ahí la última. De todos modos, Cintia, como fuiste la menos votada, yo te dejo tu ratito para que tú te explayes, para que tú pidas el voto y todo lo que tú quieras. Ahora yo me callo. Dale. Pues nada, que le voy a decir yo a mi Sanluca, a mi Jerez, a mi Puerto, a mi Rota, a mi Sipiona, a toda esta gente entera, a tu Andalucía, a Soso, votarme un poquito. Mira, tiene toda la lengua de sus tías. Mira, ¿qué hago, Eva? Pero si es que ni por decir Soso ni por decir a me van a votar, votarme. No, hombre, que esas cosas no se pueden decir en la tele. Mira, que yo sé que la crisis está muy mala, que la cosa está muy mal, que en Sanluca hay mucha gente que está pasando muchas necesidades, pero que se gastan los dinero en otras cosas y al fin y al cabo un votito nada más, que eso no es mucho. Bueno, nada, tú has dicho lo que tú has querido. Votarme, votarme. Venga, di tu número de votación. Pues nada, si queréis votarme, que lo tenéis que hacer, ¿eh? Llamar al 905-855-505. Y si no, un mensajito con la palabra copla espacio Cintia al 256-57. Yo creo que el mensaje ha quedado claro, ¿eh? Hay que votar Cintia. Por favor. Venga, chida al escenario. Muchas gracias, papá. Bueno, yo no entiendo mucho de música, pero en mis cortas luces destacaría de Cintia la versatilidad que tiene, ¿no? Ella lo mismo defiende coplas dramáticas que se atreve con otras como esta que nos trae hoy. Es un éxito de Marifé de Trianes. Se llama Caramelitos de menta. Descalcita entre en tu alcoba vi, vi que estaba soñando, vi, vi que estaba soñando. Un beso te di en la cara, ¿ok? De mí estabas hablando, ¿ok? De mí estabas hablando. Ay, bésame, bésame, bésame en la cara. Caramelitos de menta por la noche y la mañana. Ay, bésame, bésame, bésame en los labios. Caramelitos de menta por la mañana temprana. Por donde quiera que vaya, parece que te voy viendo. Son las sombras del caray que me vienen persiguiendo. Ay, bésame, 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 bésame en el pelo. Caramelitos de menta de noche mirando al cielo. Ay, bésame, 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 bésame en los ojos. Caramelitos de menta por la noche en los rastros. Y el arroyo busca río, el río busca la mar, el río busca la mar. Y yo de noche y de día, busco sin descansar, busco sin descansar. Ay, bésame, bésame, bésame en la cara. Caramelitos de menta por la noche y la mañana. Ay, bésame, bésame, bésame en los labios. Caramelitos de menta por la mañana temprana. La camita en que yo duermo, a veces de carmesí. Con las sabanas de holanda para darme gusto a mí. Ay, bésame, bésame, bésame en el pelo. Caramelitos de menta por la noche mirando al cielo. Ay, bésame, bésame, bésame en los ojos. Caramelitos de menta por la tarde en los rastros. Caramelitos de menta por la noche mirando al cielo. Y no me sea un celoso. Que si luces. Caramelitos de menta por la noche y la mañana. Y a la sombra de un hilo, te la pegaré. Ay, bésame, 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 bésame en los ojos. Ay, bésame, bésame, bésame en la cara. Caramelitos de menta por la noche y la mañana. Ay, bésame, bésame, bésame en los ojos. Caramelitos de menta por la noche en los rastros. Bueno, Cintia lo decía hace un momentito, ¿no? Tú te atreves con todo tipo de coplas. Pero yo quiero saber con cuáles te sientes tú más a gusto en el escenario. Hombre, pues yo la verdad que me gusta toda, ¿no? Pero últimamente Pibes me ha estado dando en el clavo. Y yo creo que... Con estos caramelitos así un poquito más... Hombre, estos caramelitos a mí me gustan mucho. Pero sí que es verdad que los tientos de reloj me llegó a mí y me tocó y mira por dónde me ha gustado a mí también esa... Bueno, da igual, porque es que de todos modos ella se ponga como se ponga, sea alegre, sea dramática. Como sea, un 40, hija, parece que estás abonada. Bueno, vamos a ver. Esperemos que siga así. Hilario. Bueno, yo creo que esta muchacha desgrana las coplas, lo que le echen hasta las entrañas, lo vive, es que es muy bueno, es una bestia. Yo, con tu permiso, se lo quiero dedicar esto al gran Perejil y a Luis Sán, dos grandes artistas y defensores de la copla y el cante que se nos han ido esta semana. Y que ha sido un tema que como están todavía ahí mirando, seguro que les has encantado. Como igual le habrás encantado a Marife, con la que hablé ayer, y ella que es una fábrica de caramelos, pues seguro que te ha dado a ti la fórmula para que sigas haciendo los caramelos que haces con tanto sabor. Votarme, por Dios, votarme. Te doy un 10. ¡Olé! ¡Felipe! Bueno, pues, bueno, yo creo que lo sabe todo el mundo, ella también, y no me voy a extender demasiado, ¿no? Pero sigue dándole el toque personal a los temas, sigue buscando esos quejidos flamencos que a mí personalmente me gustan tanto, entonces, pues, yo te tengo que dar otro 10. Gracias. Alba, guapa. Bueno. Bueno, poco que decir malo, y siempre mucho, muy bueno, todo, todo, ¿no? No puedo decir mucho más. Yo creo que la has hecho prácticamente perfecta, no sé, con un compás exquisito y con un aire precioso. Yo no voy a hacer menos, te voy a dar otro 10. Gracias. ¡Five! ¡Ay! La principal virtud tuya es esa, que tú puedes cantar los tientos del reloj y después puedes cantar también estas cosas alegres, eso no lo pueden hacer mucha gente. Esa es tu grandeza, que tiene, hace con la misma naturalidad temas fuertes, pero quizás te vaya mejor todavía el salero. Porque como ha dicho Alba, tienes un sentido del ritmo tan exquisito y después te mueves en el escenario de una manera que estas canciones, yo supongo que Marifé, que también tenía esa virtud de saber hacer canciones divertidas y canciones trágicas, aunque las niñas desgraciadamente, nada más que se acuerdan de las trágicas, y después ninguna quiere cantar o no se atreven la mayoría a cantar canciones como esta, y menos a tener un 40 con ellas, por supuesto, porque te voy a dar un 10. ¡Olé! ¡40! ¡Qué bien! ¡Olé! Bueno, ahora ojalá te libres del reto y sigas muchas semanas más en Se llama Copla, porque empieza, ya lo sabéis, una nueva fase en la competición, pero vosotros no vais a desaparecer, ni muchísimo menos. Los cinco que consigáis el pase a la gran final de mayo, vais a seguir viniendo todas las semanas.